Ayer, prepárenme el asunto del baloncesto, porque hay dos fotos. Para nadie realmente en este pueblo fue un secreto. A nadie puede haberle sorprendido que San Sebastián ya prácticamente era campeón. Si no lo fue el viernes del incidente, fue precisamente porque a veces o es que faltan pantalones para tomar decisiones en algunas personas o es que tienen pantalones de más y tienen visión para evitar problemas futuros. Usted evalúe lo que quiera. Pero ayer jugaron de ambos equipos jugadores que debieron permitirle a cada equipo que inscriba de las categorías menores y no ellos que jugaran. Jugadores que están ahí los videos tirando silla. Y me van a decir, no, que después se hace el proceso, eso se olvida. Como se olvidaron muchas cosas. Un incidente así debe ser bien analizado. No es una reunión de media hora. Eso tiene otros orígenes más allá de lo que es el juego mismo. Entonces deben revisarlo. Porque eso sí que es penoso. Y lo estoy diciendo, porque es lo que hay alguna gente que siempre ha querido hacerme daño. Que están pensando cuando yo fui presidente. Tuve un solo torneo. Y el único rebuque se armó. Fueron tres carajos. Un carajo que encontró a uno que tenía decoroso. Tres años. Que habían tenido un problema ahí mismo. Y fue y buscó dos. Y le entraron entre los tres. Cuando se dieron cuenta los otros. Entonces ahí se armó el lío. Y duraron más de una semana presos. Yo quiero que me digan cuáles son los presos de ese problema que hubo el viernes. Yo no estoy diciendo que metan a nadie preso. Lo que sí hay que controlar ese asunto. Pero pienso que no desmerita. No le quita crédito a la décima sexta, dieciséis temporada, copa que gana San Sebastián. Es un club que lo único que demostró en este torneo fue que está preparado, que trabaja para ganar y que forma atletas. Kelvin y otros más de esos muchachos que están en esa foto se fajaron. Y el más viejo de esos que están ahí jugando es el Isaúl. Pero el Isaúl es el que más se prepara para los eventos de baloncesto en este pueblo. Ese caco pelado que está ahí, ese calvo prieto. Ese es el más disciplinado. De los otros clubes tienen que hacer lo mismo. La cancha se preparó. De verdad. Dos meses antes. Trabajaron el físico. Y trabajaron la parte técnica. Por eso llegaron. Después de dos años en el sótano llegaron a la final. Los dos equipos estaban en condiciones de ganar. Pero San Sebastián tenía quince años ganando. Saben lo que es eso, cómo jugar en ese tipo de eventos. La cancha, ¿cuántas veces ha ganado? Cuatro. Cuatro veces. Entonces hay una diferencia de doce, de once cuando comenzaron. Ahora hay una diferencia de doce. Pero se puede trabajar. ¿Qué es lo que deben hacer? Los cuatro clubes. San Sebastián. San Sebastián ya está anunciando un torneo para este mes. Los otros tres clubes tienen que seguir trabajando, organizando eventos y todo ese asunto. Yo me atrevo a asegurar hoy aquí. Que el próximo año, Don Bosco si lo trabajan, está en finales. Contra cuál equipo, no sé. Pero tiene un material jovencito, ahí que se fajó. Con dos pedazos de refuerzos. Llegaron a una semifinal con posibilidad de ganar también. Entonces si se fajan con ese material, se olvidan de otros asuntos personales, entonces van a echar hacia adelante. Imagínense el Don Bosco, quizá en una aventura, decir yo eso, con Luigi. En condiciones de jugar. Y con dos refuerzos, como Monducio sabía traerlo a este torneo. Entonces, hay que salvar ese torneo, eso sí. Lo que pasó, pasó. En Santiago mataron a una mujer embarazada. Duraron seis o siete años sin jugar. Y volvieron, y ahí no se da una galleta. Ahí no se da un... Óigame, una conversación en tono alto no se da. Vámonos para el fútbol. Porque ayer fue una tarde de campeonatos. Aquí en Moca. Ganó San Sebastián ayer. Pero el pueblo arriba también demostró que trabajan. Que están fajados, que saben en lo que están. Y cuando el pueblo arriba dice, vamos a jugar, nos vamos a olvidar del equipo contrario. De los árbitros y los fanáticos, al pueblo arriba es difícil ganarle. Ernesto Trinidad, uno de los mejores laterales que tiene. Dicen que es el mejor lateral que tiene el público americano. El mejor defensa, jugador defensivo en los últimos dos años de la ley a profesional. Ha sido papá, Kelvin. Y ahí jugó el torneo completo también. Y así otros jugadores de información. Qué bueno, bien merecido. Lástima que fue un 4-0 para una final. Como que no debe ser. Pero bien, quien se sentó fue la liga y perdió 4-0. Ayer celebraron doble la gente del pueblo arriba. Que ya saben celebrar. Celebraron doble porque querían dejar al pueblo arriba afuera. Y dicen ellos que le dieron un juego a José Horacio Rodríguez. José Horacio dio un juego. Dije, para que se sienten, se sienten al Ibefú y no enfrentarse al club pueblo arriba. Dicen eso. Yo no nunca he creído eso. Ahí está Esteban Ferreira entregando un cheque al club pueblo arriba y a la asociación de fútbol. Le dedicaron el torneo a Esteban Ferreira. Esteban Ferreira es el gran promotor de eventos deportivos y culturales de este pueblo. Actualmente es Rubén García, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol. De manera que el fútbol, a pesar de lo pesado y lo que andan diciendo por ahí, un montón de babosadas. La asociación, José Frank, Indo y algunos más de los que están ahí, pues hay otros que fueron a hacer daño. Están haciendo un buen trabajo por el fútbol de este pueblo. Felicidades a ellos, pero sobre todo a José Luis, que ganó dos campeonatos de Copa. Ganó la del San Sebastián y ganó la del pueblo arriba. Él se identifica públicamente con el pueblo arriba. La del San Sebastián, él tiene miedo porque no le caigan atrás en el cerebro. Lamentamos que el incidente haya golpeado a Enma Guzmán. Enma es un buen muchacho, que ya está activo todo el tiempo y no merece eso. Atención a Sobaje. Deben asumir responsabilidades económicas en ese caso. Nadie más. A Sobaje tiene que responder ante ese caso y lo que está padeciendo la familia de Enma. Muchísimas gracias Nelson Peña por estas pinceladas deportivas. Luis Fernando dice, le está haciendo señas y diciendo a Luis Fernando que Sobaje dijo que sí, que iba a asumir. Sí, Serafín personalmente fue donde era, comprometerse que el nombre de Asobae iban a asumir también eso. Correcto, felicito a Serafín, el nombre de Asobae, del baloncesto de esta provincia. No tenía la información. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites. Acceso sin límites. Acceso sin límites. Acceso sin límites.